Un saludo comunidad estudiantil. Pues bien, ya llegó la fecha que se estaba esperando en donde se publicaron los folios aceptados en el proceso de admisión de la UNADEM 2023. Si uno entra al portal de la UNADEM, podemos ver un aviso en donde se indicaba que a partir de las 12 horas del presente día, 11 de noviembre de 2023, pues iban a estar publicados o disponibles los folios que fueron aceptados en el proceso de admisión 2023. Si no ven este aviso, pues simplemente podemos ir donde dice avisos y convocatorias para seleccionar, más bien para ir al micrositio que se realizó para el proceso de admisión y pues acceder a la parte o a la sección en donde podremos consultar nuestro folio. Bien, ya una vez que estemos dentro del micrositio, pues obviamente nos trasladamos hasta abajo en donde están las diferentes fases y vemos que se había publicado con mucho tiempo de anticipación que la publicación de estos folios aceptados como estudiantes que van a estar disponibles el día de hoy, 27 de noviembre. Se indicaba que era a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, pues la UNADEM aclaró que es a partir de las 12 del mediodía. Si ustedes entran ahorita, pues ya van a poder consultar su folio. Simplemente den clic en el botón donde dice ver folio. Les va a aparecer la siguiente ventana y aquí es donde ustedes van a poner su folio. Posteriormente le van a dar aquí en consultar y les va a arrojar si fueron aceptados o no. En el primer caso, este folio que se consultó, pues sí fue aceptado. Y la UNADEM indica que ha sido aceptado o aceptada como alumno o alumna de esta institución en el programa educativo que se eligió durante el proceso de admisión. Después de ello, en el último párrafo se nos hace una indicación. Te solicitamos prestar atención a los avisos e instrucciones que haremos llegar a través de nuestra página oficial, correo electrónico y redes sociales para continuar con tu proceso de inscripción. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que ya el estudiante fue admitido el folio, como ahora sí, como después de haber sido aspirante, ahora ya es admitido como estudiante, aún pues todavía no termina su proceso. Quedan algunas etapas, entre ellas el proceso de inscripción. Es decir, ahora los estudiantes se tienen que inscribir, ¿sí? Y pues esto se les va a dar a conocer la UNADEM en tiempo y forma. Ahora bien, para el mismo proceso vamos a ver otro caso donde no fue admitido el estudiante. Después de ingresar su folio, pues vemos que para los que no ingresaron, la UNADEM indica lo siguiente. Después de realizar el análisis y revisión de tu participación en el proceso arriba señalado, es decir, en el proceso de admisión 2023, no fue posible otorgarte un lugar en esta institución. Es decir, ya fueron oficialmente rechazados, es decir, no fueron admitidos. Y pues solamente que lo que resta, como esta decisión es inapelable, lo que resta pues es esperar para el próximo año y volver a participar en una convocatoria. Ahora bien, para los que ya fueron aceptados, es decir, el folio que ya fueron aceptados, pues todavía hay algunas fases. Estas fases ya son como de protocolo. Solamente es darle continuidad. Aquí se nos indica que a partir del día 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre, se deben de registrar los aspirantes aceptados. Esto pues la UNADEM les va a estar informando con oportunidad si es en automático o si los aspirantes aceptados tienen que hacer algo. Y después van a recibir indicaciones vía correo electrónico acerca de la siguiente fase, que es la inducción a la vida universitaria de estudiantes de nuevo ingreso, en donde se les van a indicar las actividades que tienen que realizar. Y pues por último, hasta el día 22 de enero del 2024, ya los estudiantes aceptados en esta convocatoria, pues van a comenzar clases conjuntamente con el resto de la población estudiantil. Y pues bien, con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas si es que no lo estás y activas las notificaciones y si tienes dudas o comentarios al respecto, te pido que lo dejes en la sección correspondiente. Asimismo, puedes dejar tu comentario si fuiste aceptado o si fuiste rechazado. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Gracias!